Hola que tal niños, poderes de familia, espero que estén muy muy bien, espero que estén resguardados y atendiendo las indicaciones que se nos han dado debido a la cuarentena causada por el COVID-19. Como saben este periodo se ha extendido y por lo tanto el Colegio Alma de México ha tomado la iniciativa de hacer clases en línea, pero esta vez con muchos cambios, vamos a hacer las clases mediante vídeos, mediante Classroom y mediante directos, ¿de acuerdo? ¿Qué es un directo? Es una transmisión en vivo en donde vamos a resolver dudas muy puntuales de los temas que vayamos viendo en estos vídeos, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a comenzar con la unidad número 6, este es el vídeo explicativo de esa unidad número 6 que ya habíamos comenzado, ¿de acuerdo? Esta unidad 6 se trata sobre The Passive Voice, ¿Qué es The Passive Voice? Bueno, nosotros la vamos a ver en tiempo presente, ¿de acuerdo? The Passive Voice es un tema sencillo, pero que tenemos que poner atención en unas cuantas cosas que iremos viendo a lo largo de este vídeo, ¿de acuerdo? Bien, when do we use The Passive Voice? ¿Cuándo utilizamos la voz pasiva? ¿Para qué sirve la voz pasiva? Bueno, cuando queremos enfatizar o queremos dar más importancia a la acción y no a la persona que lo hace es cuando utilizamos la voz pasiva, ¿de acuerdo? Muchas veces confundimos la voz pasiva y la voz activa, ¿de acuerdo? Vamos a explicar qué es una voz activa. La voz activa es cuando una persona realiza una acción, pero dentro de la oración le damos importancia al sujeto, no a la persona a quien recibe la acción. La voz pasiva, por el contrario, lo que hace es enfocar a la acción y a la persona a quien recibe la acción, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia, digamos, entre una voz pasiva y una voz activa. Antes de que comencemos necesitamos tener en cuenta dos puntos muy claros, ¿ok? Vamos a ver estas dos imágenes que estoy colocando aquí en su pantalla, las cuales pertenecen al verbo to be y al pasado participio. Estos dos temas ya los conocemos. ¿Por qué los vamos a enfatizar o por qué vamos a comenzar con esto? Porque son, digamos, las claves que vamos a tener para este tema, ¿ok? Primero, la conjugación del verbo to be. Como va a ser la voz pasiva en presente, necesitamos de un auxiliar y ese auxiliar es precisamente el verbo to be, ¿ok? Y para hacerlo necesitamos conjugarlo. La manera de conjugar el verbo to be con todas las personas es la que estás viendo en pantalla. Primero tenemos I am, you are, he is, she is, it is, we are y finalmente they are. Y la otra cosa importante o el segundo punto que debemos de tener siempre en cuenta es el pasado participio. ¿Qué es el pasado participio? Bueno, cada uno de los verbos en inglés tiene tres formas. La primera que es en presente, la segunda que es en pasado y la tercera es el pasado participio. De hecho, el pasado participio también se le conoce como la tercera forma del verbo, ¿ok? ¿Cómo sabemos o cómo vamos a hacer para formar esta tercera forma del verbo? Para formar el past participio o el pasado participio. Bueno, depende, depende si el verbo es regular o es irregular. Si es regular se forma al igual que el pasado simple, que es agregando ed, ¿ok? Al verbo. Por ejemplo, el verbo work. Work es un verbo regular, por lo tanto, al agregar ed se convierte en worked, ¿de acuerdo? Ese es el pasado simple y también el pasado participio. Sin embargo, existe otra clasificación de verbos que es los verbos irregulares. Estos verbos irregulares no siguen la misma regla que los verbos regulares de agregar ed para transformarlos en pasado simple o el pasado participio, sino que tienen su propia terminación. Hay varias terminaciones. Normalmente, recuerdo que en el salón de clases decían a, todos terminan con en, pero eso no es así. Algunas terminan con u, algunas terminan con a. Existen varias tipos de clasificaciones, ¿ok? No todos terminan con en. Y en la imagen tienes unos ejemplos de los pasados participios de los verbos irregulares awake, be, become y toda la lista que está debajo. Por ejemplo, awake, que es despertar, lo vamos a pasar en pasado como awoke y en pasado participio como awoken. Uno más común que sería el verbo catch, catch que es atrapar. Sería en pasado participio caught y también en pasado simple caught. Uno más, el verbo do que pasa a ser did en pasado y done en pasado participio, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo formamos la voz pasiva en presente? ¿De acuerdo? Ahorita no nos vamos a meter con otros tiempos. Nos vamos a enfocar en la voz pasiva solamente en presente. Consta de tres pasos, ¿de acuerdo? Y estos pasos son sencillos porque siempre, digamos, van a seguir el mismo orden. Primero es un sujeto, después el verbo to be en presente, ya lo vimos en la tabla anterior, y el tercero es el pasado participio, ¿ok? En este caso no agregamos complemento porque siempre los complementos pueden ser opcionales y más en este caso porque nos vamos a enfocar en la acción, no en las cosas, ¿de acuerdo? Unos ejemplos que tenemos aquí. Dice, Charles writes a book. Esta es una oración en voz activa, ¿ok? Significa que tenemos un sujeto que realiza una acción y en este caso tenemos a un objeto a quien afecta. De hecho, lo vamos a clasificar de la siguiente manera. Sujeto, quien hace la acción, el verbo, la actividad que se realiza y un objeto, el objeto es la persona que va a recibir la acción del verbo, ¿de acuerdo? Charles writes a book, voz activa. Charles escribe un libro, ¿ok? ¿Qué pasa cuando lo transformas en voz pasiva? Bueno, ya no nos vamos a enfocar en Charles, sino en la acción y quien recibe la acción, en el verbo y en el objeto, ¿de acuerdo? Entonces, a book is written by Charles. Un libro es escrito por Charles. En este caso, no estamos hablando de quien hace la acción, sino de la acción misma. ¿Cómo formamos aquí en este ejemplo la voz pasiva? Bueno, colocamos a book, que sería el objeto quien recibió la acción en la voz activa. Is written, que es el verbo to be conjugado en presente y el pasado participio del verbo write, que es written. En un segundo ejemplo, tenemos Charles cleans the window y vamos a seguir la misma línea, la misma temática. Tenemos a Charles cleans the window, Charles limpia la ventana, o en este caso las ventanas. Tenemos esta oración en voz activa, ¿de acuerdo? Porque nos enfocamos en Charles, que es el sujeto. Ahora vamos a transformarlo en voz pasiva y vamos a dar realce a la acción que se hizo, que es the windows are cleaned by Charles, ¿ok? By Charles. En este caso, estamos diciendo que las ventanas son limpiadas por Charles. En español es básicamente lo mismo, ¿ok? Y ahora muchos empezarán a decir, bueno, pues es que es como poner al principio lo que venía al final en la voz activa y al final lo que venía al principio en la voz activa y pues realmente sí, eso es, digamos, poner al revés la oración, darle la vuelta, pero agregando dos verbos. Ya no nos vamos a enfocar solamente en uno como en la voz activa, sino que vamos a utilizar dos para la voz pasiva. El primero que es el verbo to be y el pasado participio sería el segundo. El verbo to be recuerda que es solamente un auxiliar, no significa que va a reemplazar a tu verbo principal, ¿ok? Ten eso en mente. Ahora, si nosotros queremos hacer una oración en voz activa, como les decía hace un momento, vamos a, entre comillas, poner las cosas al revés. En lugar de decir la persona quien hace la acción como objeto principal de tu oración, vas a poner a quien recibe y al verbo como, digamos, actores principales de tu oración en la voz pasiva. I write a book. Yo escribo un libro. A book is written by me. Un libro es escrito por mí, ¿ok? Aquí estamos dando realce a que se escribe el libro, no tanto quien. De hecho, en la voz pasiva, si tú omites quien hace la acción, está completamente permitido. ¿Por qué? Porque estamos buscando enfocarnos en la acción y no nos estamos viendo, no nos estamos yendo hacia la persona quien hace la acción, ¿ok? Entonces, tenemos que tener en mente esto. Vamos a estarnos enfocando siempre en las acciones y en las personas que reciben la acción, no quien lo hace, ¿de acuerdo? Bien, niños, tenemos actividades que vamos a estar subiendo o que voy a estar subiendo en la plataforma de Classroom. Sigan, por favor, atentos todos los días que se están programando para que puedan enviar sus clases a tiempo. Se va a fijar un horario y se va a fijar una fecha en la que ustedes pueden mandar sus trabajos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, espero que te haya servido este video. Espero que nos veamos pronto, que todo esto pase tan rápido como sea posible y volver a rompernos en clase. Cuídate mucho y un saludo.